¡Gracias! Vamos a estar orando en esta noche por Susana Baeza y su esposo, por sanidad. Y también dice Severiana, que tiene dos meses internadas por el COVID. Así que se lo prometí que hoy contra todo pronóstico iba a estar con ustedes. ¡Aplausos! Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle, Soberano, Señor, Rey del Universo, Tú has sido nuestro refugio. Tú como lo dices en Romanos capítulo 15, eres el Dios de la esperanza. Pero no solamente el Dios de esperanza, el Dios de toda esperanza. Así que Padre mío, te doy gracias, te doy gracias por permitirme estar una vez más en este púlpito y poder hablar de tus maravillas, y poder hablar de tu poder, poder hablar de tu inmenso amor, Señor, y tu grande misericordia. Son nuevas, cada mañana, tus misericordias. Y tú visitas a los hijos de los hombres, de generación en generación. Porque tú, Señor, en tu soberano consejo eterno, escogiste a los que tú quisiste para que fueran tu pueblo. Señor, y nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Y te pido, Señor, que pongas un cerco de protección sobre la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada familia, Señor. Señor, que envíes ángeles, así como los enviaste conmigo. Aquellos que en este momento están sin esperanza, Señor, que están en el momento más crítico, en esos hospitales, así como estuve, Señor. Así como tú mandaste esos dos guerreros, Señor, espirituales, que tú también envíes. Y que ofreces milagros para honra y gloria a tu Santo Señor. Gracias, Amado Dios. Que la gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Probablemente ustedes van a querer escuchar algún, quizás, testimonio, pero siéntense, por favor. La verdad es que no lo voy a hacer, sino que a medida el tiempo vaya avanzando, quizás en algunos mensajes voy a estar dando algunos detalles de qué fue lo que ocurrió. Pero en esta noche sí quisiera, de alguna manera muy especial, agradecerle a mi familia que estuvo muy cerca de mí en ese día, que era el último prácticamente de mi vida. Y si no hubiera sido por ellos, porque yo estaba totalmente... Nosotros los pastores somos personas que nos consideramos de mucha fe. Creo que eso es lo que está ocurriendo con la muerte de muchos pastores. Que nos aferramos a nuestra fe. Y pensamos que ir a un hospital es una muestra de debilidad, es una muestra de carnalidad. Y yo me había aferrado a mi fe. Y estaba diciendo, Señora, aquí voy a esperar. Y si... Y si tú me sabes, bueno. Y si no, aquí me voy. Pero yo voy a esperar en ti. Pero mi familia estuvo... En otras palabras, uno entra en una situación de terquedad. Terquedad. Esa terquedad que... No fue hasta la segunda vez que llegaron los paramédicos. Que acepté salir para el hospital. Pero en mí no había el más mínimo deseo de partir para un hospital. Porque como digo, el problema de nosotros se llama fe. Fe. Uno quiere mostrar que tiene fe. Y así que, de manera especial, quiero agradecerles a mi familia. Porque si no hubiera sido por esa presión de ellos. O sea, yo no hubiera estado aquí en este pulpito una vez más. Entonces, llegué a escasas horas de que todo mi cuerpo colapsara. Porque mi sangre ya se había coagulado. Todos mis órganos vitales estaban ya dañados. No solamente había el COVID producido una neumonía. Pero lo más terrible es que había pasado a una etapa que se llama sexis. Que daña todos los órganos vitales. Ahí estaba. Pero lo más milagroso es que a los cinco días de haber entrado. A los cinco días salí cuando eso era imposible. Gracias, Señor. Yo trataré hoy en esta noche. Contra todos los consejos médicos de predicar. Inclusive, me han prohibido hablar. Mis pulmones están en una capacidad muy baja. Pero trataré de hacerlo hasta donde pueda. Quiero darles palabra. Y si no puedo, tengo a alguien ahí de reserva. Que va a venir a mi auxilio a la hora que sienta que yo pueda. ¿Ok? Vamos a correr. Cuando la gente está, venga hacia mí. En él te esconderé. En él te esconderé. Pues él es mi algo fiel. Él es la noche más grande. Que en todas, por todo el tiempo, en ella, me esconderé. Que en todas, por todo el tiempo, en ella, me esconderé. Que en todas, por todo el tiempo, en ella, me esconderé. Que en todas, por todo el tiempo, en ella, me esconderé. Vamos a hacer, por todo el tiempo, en ella, me esconderé. Que en todas, por todo el tiempo, en ella, me esconderé. Vamos a estar orando en esta noche. Vamos a dar nuestra ofrenda, nuestro Dios. Vamos a decirle, Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar, Señor. y les pedimos les suplicamos que bendiga Salvador Alegre Padre en el nombre de Jesús bendice a tu pueblo el día de antier me hice el examen tal como me lo mandaron el test salió negativo así que la torre no se preocupe que ya no tenga nada que ver con el virus vamos a ver si cantamos un coro alegre y entramos a la palabra del Señor este no es un día de tristeza, es un día de alegría es un día de gozo, un día de regresión oh hermano vamos a cantar oh hermano vamos a cantar Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Con toda la fuerza, con toda la fuerza Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Con toda la fuerza, con toda la fuerza Con toda la fuerza, con toda la fuerza, con toda la fuerza Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es, qué bonito es, alabar a Dios Quiero pedirles en esta noche, vamos a hacer una pausa en el libro de Reyes y voy a invitarles que que abramos en el libro de Josué capítulo 1, versículo 1 quiero predicar un tema en esta noche Dios tiene un plan Josué capítulo 1 Dios Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Num servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel bendito amado Padre Celestial solo te pido que puedas usarme como instrumento que tu palabra pueda ser de bendición de edificación y de fortaleza para cada vida Padre en el nombre maravilloso en el nombre maravilloso de aquel que es sobre todo el nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén por favor tenga la bondad de sentarse Dios dice que el tema que vamos a abordar así brevemente en esta noche es Dios tiene un plan ahora quiero que usen algo para tener una mejor convención de los dos versículos que hemos leído en esta noche tenemos que trasladarnos a los últimos versículos del último capítulo del libro de Deuteronomio por eso vamos al libro de Deuteronomio y ahí en el capítulo 34 versículo 5 oiga lo que dice la palabra del Señor y murió allí Moisés siervo de Jehová o sea hasta los siervos de Jehová mueren ok hasta los siervos de Jehová mueren y murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme el dicho de Jehová y lo enterró quien lo enterró Jehová Jehová lo enterró inclusive hay un versículo en la Biblia hebrea que dice que lo que murió allí de acuerdo al dicho de la boca de Jehová que los hebreos lo lo interpretan como el beso de Jehová el beso de Jehová como refiriéndose que el Señor despidió a su siervo con un beso es el momento que se despide la tierra es con un beso de Jehová y quien lo entierra es Jehová en el valle no lo enterró en el monte vean ustedes que no lo entierra en el monte porque muchos dicen que muere en el monte Nebo y que ahí lo entierra no, no dice la Biblia eso hay que saber entender la Biblia y para eso hay que leer en la Biblia dice que lo enterró en el valle Moisés subió a la montaña donde Dios le permite ver la tierra prometida a la cual no va a poder entrar y no va a poder entrar ustedes ya saben la causa por la cual no va a poder entrar ya lo hemos predicado varias veces la causa cuando él le golpeó la roca dos veces en el desierto cuando el pueblo estaba molesto y Moisés se molestó por esa causa Moisés no va a entrar a la tierra prometida es decir no va a entrar porque ya estaba viejo porque algunos pueden decir Moisés ya tenía 120 años no tenía la capacidad militar fuerza física estrategia para poder conquistar la tierra prometida y por eso es que mejor Dios no lo permite no Dios no le permitió entrar no por eso ¿por qué razón? porque sigamos leyendo y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Becpeor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy ¿por qué no se conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy? porque Dios todas aquellas cosas que Israel de alguna manera adoraba como el candelabro como la misma arca de la alianza ahora no existen ¿por qué no existen? porque Dios quería que lo adoramos que lo adoremos solamente a Él que quitemos la mirada de esas cosas de las cosas que Él de alguna manera ha usado para bendecirnos pero que no son la fuente de la bendición porque la fuente de la bendición se llama Dios imagínense quiero que piense si existiera en este momento la tumba de Moisés serían millones que irían a llorar a ignorar la tumba de Moisés y Moisés no está muerto Moisés está vivo porque Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos pastor ¿de dónde saca eso? váyase al capítulo 17 del libro de San Mateo y miren cómo está con el Señor en el monte de la transfiguración no solamente está Moisés pero está Elías y vinieron con él Moisés estaba vivo cuando vino a platicar con el Señor en el monte de la transfiguración pero bueno regresemos a nuestro texto sagrado era Moisés de edad de 120 años cuando murió cuando murió pero observen sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor ustedes saben hoy la experiencia que tenemos cuando se nos olvidan los lentes y alguien nos escribe un mensaje y estamos con el teléfono tratando de leerlo pero por más que alargamos la mano no podemos leerlo no podemos leerlo porque la vista no nos da como que necesitaríamos brazos más largos para poder ver porque como que la distancia de los brazos no es suficiente para poder leer el periódico o la parte que no podemos leer pero en el caso de Moisés es totalmente diferente dice que sus ojos nunca se oscurecieron estoy diciendo que sus ojos nunca se oscurecieron hay muchos de ustedes que tienen apenas 18 años ya necesitan lentes otros niños pequeñitos necesitan lentes y Moisés llegó a 120 años aleluya y perdió su vigor pero vayamos al versículo que me interesa que es versículo 8 y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y ahí se cumplieron los días del chorro y del luto de Moisés ahora quiero que hagamos un poco de memoria Moisés es el hombre que Dios ha utilizado para liberar al pueblo de Israel de una esclavitud de 400 años en Egipto número 1 este pueblo en Egipto y aquí donde comienzo y ustedes empiecen a trabajar en su mente a donde yo voy este pueblo en 400 años ya se había adaptado al nuevo modo de ser esclavos así que ellos hasta le preguntaban y usted que es esclavo por la gracia de Dios así hablaban ellos esclavos por la gracia de Dios porque ellos para ellos esa ya era su vida era su vida era su vida entonces ellos ya estaban adaptados entonces en otras palabras ellos jamás esperaban que apareciera un libertador y van a darse cuenta que cuando Moisés aparece lo menos que ellos quieren es dejar de ser esclavos ¿saben cómo es esto? como la vida que nosotros llevábamos voy a hablar de esta manera vida de perros una vida arrastrada una vida acabada una vida totalmente ruin de pecado de maldad ahora ¿queríamos salir de ahí? no no si hasta los muy pícaros dicen vergüenzas vienen y hasta dicen hoy es viernes y el cuerpo lo sabe semejantes pícaros es decir están tan adaptados a la vida de pecado que hasta ya me esconde que son chupadores que son borrachos que son malos así que estos eran esclavos y estaban adaptados a ser esclavos pero ahora aparece una voz de esperanza y bajo el liderazgo de Moisés salen de Egipto pero el Señor quería saber lo que había en el corazón de ellos el Señor quería saber lo que había en el corazón de ellos y por eso los va a llevar por el desierto por 40 años los va a llevar por el desierto por 40 años la Biblia dice claramente porque era para probar lo que había en el corazón de ellos pero durante esos 40 años quiero que escuchen esto durante esos 40 años el pueblo de Israel tuvo número uno una nube una nube que los alumbraba que los calentaba de noche en el desierto y que de día era una nube que los protegía del sol era una nube que cuando se paraba ellos se paraban y cuando la nube caminaba ellos caminaban era 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 no solamente era una nube los guiaba por el desierto para que no se perdieran por el desierto dije que los guiaba por el desierto para que no se perdieran en el desierto pero eso es increíble cuando volvemos a nuestra vida uno no puede darse cuenta porque llegó vivo a los pies de Cristo porque aún cuando damos en el mundo y cuando estábamos cuando estábamos en Egipto y aún cuando estábamos en el desierto había una mano invisible poderosa que nos guardó que nos cuidó aún cuando estábamos ahí en el mundo pero no solamente eso ahí en el desierto ellos tenían maná tenían maná de gratis de lunes de domingo a viernes les caía maná comida y tenían agua número dos tenían que gastar en Roma porque la ropa no se les desgastaba no tenían que gastar en zapatos porque los zapatos no se desgastaban así que ellos también ya se habían acomodados al desierto ya se habían acomodado al desierto estaban adaptados al desierto por eso van a ver ustedes que cuando llegan a la frontera de la tierra prometida que hicieron dos tribus le pidieron a Moisés quedarse en el desierto no quisieron entrar a la tierra prometida porque estaban ya adaptados al desierto la enseñanza que estoy dando es que nosotros somos fáciles para adaptarnos a la situación ¿saben cómo es esto? como aquella gente que ya se acomodó a los cultos por internet a los cultos por facebook ya se adaptaron ya se adaptaron es decir ahí tienen el maná están en el desierto pero ahí tienen el maná y ahí tienen la nube así que no necesitan ya prácticamente se adaptaron así como los israelitas se habían adaptado a Egipto como se habían adaptado al desierto estos ya se adaptaron y muchos de ellos jamás volverán a las iglesias porque ya se adaptaron pero bendecidos aquellos que rompen que rompen que rompen que rompen esos patrones que los rompen porque no se adaptan porque no nacieron para ser esclavos porque no nacieron para estar en el desierto sino que nacieron para heredar la tierra prometida aleluya pero había ahora un problema mi siervo Moisés ha muerto mi siervo Moisés ha muerto el epitafio en una tumba que no existe el epitafio en una tumba que no existe era aquí ya se mi siervo Moisés aleluya ahora no dice no era Moisés príncipe de Egipto no decía aquí ya se Moisés príncipe de Egipto no dice aquí está Moisés el que mató a un egipcio no dice aquí está Moisés el que fue un gran profeta no dice aquí está Moisés el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud el portavoz de Dios no dice no dice no dice aquí está Moisés el obrador de milagros aleluya ni tampoco el hombre que vio parte de la gloria de Dios no era Moisés no dice aquí está Moisés el hombre el hombre el máximo líder no dice aquí está Moisés mi siervo por eso así como soy raro no logro entender como algunos prefieren subirse en un púlpito y decirle les hable doctor Julano de tal o que se suban a un púlpito y que le digan les hable reverendo Julano de tal o que le digan aquí se sube con la metal el rabí un término que los seguidores del Señor rehusaron a usar que algún día les voy a explicar por qué por qué no podíamos usar el término rabí ni aún el Señor usó el término rabí y les voy a explicar algún día por qué el Señor no le permitió pero estoy diciendo que creo que el título más grande que alguien puede ostentar es que seamos siervos de Dios y aunque es tan fácil decirlo y tan difícil vivirlo decir soy siervo de Dios es sumamente fácil pero vivir como siervo de Dios es bien difícil es bien difícil pero regresemos a nuestro tema Dios tiene un plan porque dice que lloraron a Moisés ¿cuántos días? por 30 días 30 días imagínense ustedes decir el pueblo como que tuvo tiempo para para lamentar lo que se había portado mal con Moisés porque casi siempre hasta que uno se está muriendo llueven un montón de mensajes de todas partes por ejemplo ese último domingo y no quiero que ustedes piensen que fue un irresponsable ese día domingo que yo prediqué tres veces yo no creía que tenía esa enfermedad desde el día viernes había estado bastante mal pero no lo creía porque yo tenía olfato tenía gusto y me recuerdo que les dije que cuando ya no me vieron en este púlpito es porque ya no me iban a ver más y era como una profecía que estaba dando este porque así era así estaba establecido Dios tenía un plan nada más yo no lo sabía pero bueno este quiero regresar el punto está de que lloraron a Moisés y lo que estoy diciendo es que cuando ya se dieron cuenta que ya no aparecí toda la gente quería saber que que tenía que donde estaba etcétera eran miles cientos de mensajes diarios y no los estoy recriminando quiero agradecerles por esa muestra de cariño y de amor y aunque en esa circunstancia lo menos que uno quisiera es que le hablen lo menos que uno quisiera es que es decir cada llamada representa un desgaste físico mental fuertísimo y hasta este momento yo no estoy recibiendo llamadas por lo mismo porque no estoy en esa capacidad ahorita estoy extralimitándome al estar hablándoles aquí en este púlpito pero lloraron a Moisés ¿cuántos días? 30 días ahora están en la frontera entre el desierto y la tierra prometida han viajado por 40 años han viajado por 40 años es como que le dijeron a usted que se venga de Chile para Estados Unidos que hay una garita que está abierta que hay una puerta que está abierta en la frontera y cuando llega está cerrada ¿entendió? que terrible y todo lo que tuvo que pasar y llegar a la puerta ya está cerrada en otras palabras en este momento el pueblo se siente que no hay nadie que los va a introducir a la tierra prometida porque para ellos el hombre que los iba a introducir a la tierra prometida era Moisés dije que el hombre que los iba a introducir era Moisés así que ellos están ahora frustrados están acabados inclusive con aquella mentalidad ¿para qué salimos de Egipto? ¿para qué comenzamos este viaje? así como aquellos que están arrepentidos de haberse casado ¿para qué me casé? como aquellos que comenzaron un negocio y el negocio se ha derrumbado ¿para qué comencé ese negocio? invertí todo mi dinero aquellos que tenían un dinero ahorrado y lo pusieron del down para una casa y luego la pierden y dicen ay ¿qué tal bien? mejor estaba en el apartamento ¿por qué escuché? y agarramos una casa o aquellos que están bien aquí en el estado de Texas y se van para otro estado solo a fracasar entonces al decir ¿alguna vez usted se ha arrepentido de algo de una decisión que hizo que tomó y que cuando pensó que las cosas iban a ser diferentes las cosas salieron no como usted esperaban que salieran y entonces así está el pueblo dejaron todo en Egipto dejaron sus casas dejaron sus sus gallinas dejaron sus animales dejaron todo y ahora están ahí sin un líder que los vaya a meter a la tierra prometida pero aquí está el punto Dios siempre tiene un plan si pastor pero yo no lo conozco yo tampoco lo conozco pero el hecho que usted no lo conozca y el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que Dios no tiene un plan yo quiero que en esta noche usted piense en toda circunstancia que usted está atravesando Dios tiene un plan Dios no lo sacó de Egipto para dejarnos a medio camino y Dios no lo sacó del mundo para dejarnos a medio camino Dios ha dicho que lo que ha comenzado en nuestras vidas lo terminará lo acabará lo llevará a la perfección Él ha prometido llevarnos a la patria celestial usted lo cree y así como lo ha prometido Él lo hará porque Dios tiene un plan aleluya Dios tiene un plan para nuestras vidas ahora bien hay personas que se quedan encerradas en una etapa y no salen de esa etapa y yo siempre he dicho si no le das la vuelta a la página no terminarás de leer el libro es necesario cerrar capítulos de nuestra vida a ver lo voy a decir una vez más es necesario cerrar capítulos de nuestra vida dígalo conmigo es necesario cerrar ese capítulo de mi vida es necesario porque esa etapa la etapa de Moisés había que terminado la etapa de Moisés había terminado en otras palabras Dios no nos da todo de un solo Dios nos va a llevar por etapas pero cuando una etapa termina Dios tiene preparado lo que sigue sabe usted que hay personas que ya llegaron a viejos y a viejas y hasta el día de hoy no han salido de aquella etapa cuando fueron maltratados por sus padres todos nosotros venimos de un ambiente cultural donde fuimos maltratados físicamente y verbalmente por nuestros padres pero algunos hemos llegado a los 60 años y todavía con con esas secuelas ay es que a mi me maltrataron y seguimos llorando y seguimos lamentándonos que nos maltrataron y que pobrecito yo que pobrecito acá que no se cuanto y ya llegamos a viejos ¿por qué te has encerrado en esa etapa? ¿por qué no sales? ¿por qué no rompen los catados? levantan las manos y rompen las cadenas y sos libre en el nombre del Señor además quiero que sepan que algunas de ustedes mujeres acá ¿saben ustedes que muchas de ustedes son infelices en su matrimonio? y la razón por la que son infelices en su matrimonio es porque ustedes a lo mejor pasaron por una parte de abuso sexual cuando eran niñas y esa persona que pasa por un abuso sexual le cuesta adaptarse a la vida matrimonial porque casi siempre en el marido está viendo al agresor que se aprovechó cuando era una jovencita entonces ay y ahí se pasa lamentando es que yo soy así porque fui abusada ¿vas a vivir todo el tiempo encerrada en esa etapa que fuiste abusada? ¿por qué no levantas tus manos rompes las cadenas y sales de ese encierro? y aprendes a vivir en la libertad con que Cristo te hizo libre muchos inclusive están ahí apegados a las drogas y apegados a sustancias para poder acallar muchas cosas que hay dentro de su inconsciente porque sin eso no pueden sentirse tranquilos vas a vivir todo el tiempo vas a llegar a viejo y todavía dependiendo de eso cuando puedes ser libre en el nombre del Señor lo que estoy diciendo es que hay tantas cosas hay tantas etapas y tantas circunstancias por las que todos nosotros hemos pasado y los que creemos en el Señor las hemos superado y aquí estamos aquí estamos adorando al Rey de Reyes aleluya es todo el cintel si abandona esa mentalidad de víctima abandona esa mentalidad de que pobrecito yo que siempre andas tratando de causar lástima que todos tengan lástima de ti y hasta algunas veces hasta caminamos de una manera para que tengamos lástima saben que una cosa yo quiero felicitar a este varón que está acá porque yo la última vez que lo vi lo vi caminando un hombre de Dios que ha estado por años acá en la iglesia y ahora lo veo que le falta una pierna ¿no? y ahí anda con sus muletas saben que lo que hace mucho cuando le cortan una pierna se sube en una silla de ruedas y ya no vuelven a caminar ¿con qué objetivo? causar lástima porque con la muleta no le van a dar no le van a dar ayuda pero con la silla de ruedas si lo ven en el camino en la calle empujando una silla de ruedas ahí la gente se va a condoner de él entonces en otras palabras adoptamos adoptamos adaptamos una actitud de víctima usted que ahí en su hogar de alguna manera porque vamos a entender que si hay esposos abusadores ¿cierto? parece que no llegaron hoy pero si los hay y entonces esa pobre mujercita ya ni se arregla se viste de lo peor porque prácticamente ha tomado una actitud de víctima que ya no vale y nosotros valemos la poderosa sangre de Cristo Jesús ¿qué está diciendo el pastor? estoy diciendo que yo yo no quiero dar lástima yo no quiero que ay pobrecito el pastor como se ve demacarado no yo quiero ser un motivo de inspiración no de lástima y por eso estoy aquí en esta noche los doctores dijeron no puede salir hasta tal día y después de eso vaya viendo cómo se siente cómo se siente pero lo que usted no sabe que está estos días aceptado camine camine ellos me dijeron no camine y yo he estado camine camine por la sala camine y camino por la cocina camine y camino hacia mi cuarto y ahí he estado solo caminando 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 para que mis pulmones empiecen a agarrar y yo dije no yo voy a estar el miércoles en otras palabras o tenemos el espíritu de Dios o tenemos el espíritu del mundo nosotros tenemos el espíritu de Dios y por eso no nos conformamos a este mundo no es el mundo el que nos va a dar órdenes como debemos actuar nosotros tenemos un código tenemos una regla infalible de fe y conducta la palabra de Dios la que nos dice como debemos de hacer las cosas así que usted yo quiero preguntarle a usted en esta noche usted da pena o es una inspiración cuando la gente lo ve a usted usted causa pena que dice pobrecito ahí va el abusado ahí va el maltratado ahí va la maltratada ahí va la que nunca tiene para pagar la renta la que nunca tiene nada la que siempre anda pidiendo 5 dólares para echar gasolina el que siempre anda pidiendo 10 dólares para echar gasolina o usted es una persona que inspira es una persona que cuando la gente lo ve a la gente decía quisiera ser como ella quisiera ser como él si pastores que yo no he tenido oportunidades usted se equivoca todos absolutamente todos en Dios tenemos las mismas oportunidades ahora bien la Biblia no solamente nos invita a orar la Biblia nos invita a cantar se dice que una persona que canta que desata sus emociones porque cuando cantamos desatamos tal vez hoy ustedes van a entender por qué todo el tiempo canto bueno digo que canto por qué todo el tiempo porque cuando cantamos desatamos emociones por eso dice que por eso Dios nos dio boca no solamente para hablar pero para cantar y si usted nunca ha cantado empiece a cantar empiece a cantar porque cuando usted canta desata emociones y cuando usted desata emociones usted no va a estar nunca más deprimido ni estresado cuando usted desata emociones ejemplo de eso es David David sus salvos su mate sin salvos no es sino la expresión de sus emociones saben ustedes que hay un pueblo en el África y aquí voy a terminar hay un pueblo en el África que ellos cantan espontáneamente es decir se inspiran en el momento que están viviendo por ejemplo si el niño está llorando no quiere comer ellos empiezan a cantar y dicen el niño está llorando oh 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 no quiere abrir la boca para comer oh 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 yo no sé yo no sé qué puedo hacer oh oh su mamá no sé a qué hora llega y dicen que ellos lo que hacen es cantar del momento mi mujer mi mujer me está dejando oh 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 mi marido me maltrata oh ya no aguanto los problemas y por un momento dije por qué no practicar eso en casa practicarlo pero no con la mentalidad de quejarme y darme lástima sino simplemente desatar emociones y cantar mejor si mi mujer me ha dejado pero oh pero Dios sabe lo que está haciendo oh a lo mejor tiene Dios algo mejor para mí oh bueno no podemos quedarnos en una etapa y Dios lo demostró aquí llamando ahora a su nuevo líder a Josué porque la etapa de Moisés ya había terminado yo sé que algún día quizás aquí de aquí a 20 30 años mi etapa terminará como que no se gozan ustedes por eso dije no sé pueden ser 20 15 20 años no sé cuantos años pero lo que estoy seguro es que si Dios me dejó fue por algo que es lo que nosotros hacemos en los hard time no tenemos momentos difíciles hard time es hacer lo que ustedes en español es para que inglés dicen cuitear correr abandonar despejar el área cuando estamos viviendo hard time so my last advice in this night don't quit in hard time don't quit no dejes a Dios en momentos difíciles no dejes a la iglesia en momentos difíciles todos pasamos por momentos difíciles pero don't quit in hard time no lo hagas demuestras demuestra de que carácter de que fortaleza estas hecho termino diciendo el Señor en su palabra dice que no nos conformemos a este siglo por eso yo en esta noche yo quiero felicitar me parece que es John McGregor ¿no? el pastor de California MacArthur John MacArthur posiblemente no me escuche lo que diga pero que pantalones por no decir otra cosa que tiene en contra de un gobernador demócrata liberal que dice que no pueden ni cantarle a Dios y Señor gobernador ejemplo del infierno y destino del infierno usted no es quien nos va a decir a los cristianos que tenemos y que no tenemos que hacer y yo invitaría que si conocen donde viva nos vayan a dar una serenata de música cristiana ustedes saben lo que está ocurriendo en estos días ahora que he tenido tiempo para estar encerrado he leído mucho aunque me han prohibido leer pero como yo así soy entonces y he leído noticias que han estado quemando biblias los de estos movimientos del partido demócrata liberales han estado quemando biblias porque dicen que la biblia es racista no lo que no quieres oír es la verdad de Dios y no sé que día de esto fue un día polémico que querían bajar una cruz en una universidad cristiana y estaban los muchachos jóvenes porque la gran mayoría que andan en estos movimientos son jóvenes porque los jóvenes son bien fáciles de lavar el cerebro a nosotros los viejos está difícil que nos laven el cerebro pero los jóvenes que tienen el casete blanco fácilmente les meten sus ideas marxistas izquierdistas socialistas y el reino del señor no es de este mundo y nadie de este mundo va a arreglar las cosas de este mundo el único que va a arreglar las cosas es Jesucristo cuando aparezca y gobierne en esta tierra y por un momento dije si ellos lograran bajar esa cruz de esa universidad significa que para mañana todas las cruces de las iglesias serían prácticamente destruidas porque lo ven ven la cruz como un monumento racista como una como un monumento que les prohíbe vivir como ellos quieren y hacer las cosas que ellos quieren por eso la palabra del señor dice que el anticristo ya está presente en este mundo pero que hay algo que se lo impide y es la iglesia del señor en la cual habita el espíritu santo por eso en otras palabras nosotros somos como la arena en el zapato les estormamos y por eso una de las primeras decisiones que traigo hoy es que el frente de nuestro edificio va a poner una tremenda cruz una tremenda cruz una tremenda cruz si si agarras esta no simplemente para mi obedecer a Dios es mejor que obedecer a los hombres gracias a los hombres vas a venir unos 5 minutos aunque sea ok yo ya no doy para más pero quiero que Erick en 5 10 minutos pero no te vayas a pasar Erick ok porque yo no sé cuánto cuánto hablé 40 39 increíble pensé que eran 20 minutos no te so están llenos tú quieres que escuchemos un momentito a Erick cinco minutos aunque sea dile nada más quien fuiste y quien tú eres right now amen amen hallelujah the glory is for God gracias a Dios para tenerme aquí gracias a Dios para tener nuestro pastor otra vez es un gran bendición para tener esto para el pastor como nuestro pastor mi nombre es Erick Guerra tengo 5 hijos tengo 31 años de edad soy dueño de una barrería y voy a hablar bien rápido pero los temas que voy a hablar no es para glorificar a mí no es para asustarnos no es para nada más para glorificar a Dios de donde Dios me sacó porque los hoyos donde yo estaba eran bien bien profundos era bandillero era mafioso era roguerrito era alguien que cargaba pistola no importaba donde iba siempre tenía que tener un 40 Smith & Wesson conmigo ahora es mucho más diferente ahora yo cargo un Biblia ahora yo sirvo a Dios ahora es mucho más diferente la gloria es para Él toda la gloria toda la honra es para Él me sacó de momentos duros me quería andar 60 años a 90 años en cárcel porque yo soy igual como Moisés yo he matado yo he hecho cosas que no son bien Dios me ha perdonado por esas cosas yo he mirado a la familia con quien yo hice esos problemas cara a cara como yo miro a cada uno de ustedes Dios me sacó de estar en la cárcel porque yo vivía una vida mucho más diferente me crian 60 años en cárcel el punto que yo quería llegar es no voy a mentir cuando llegaron a hablar conmigo sobre Jesús yo relaxé yo no quería saber nada de Jesús yo estaba joven yo dije no yo mismo yo puedo pero Dios cuando hace unas cosas así en el testimonio que Él me dio es para que nadie puede negar que Él es el único que me sacó de ese hoyo Él es el único me dio ese testimonio fuerte porque nadie creía en mí ah Él no va a hacer nada Él dijo no 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 y yo estaba metido en unos hoyos muy grandes yo he mirado milagros mi hijo nació sin orejas no tiene el canal para escuchar ni en un lado pero la palabra dice que Él es el mismo ayer y ahora para siempre y si todos pidimos en el nombre de Él Mateo 18-19 dice que se ponen de acuerdo en los cielos será hecho y Él habla tiene seis años y Él habla los doctores dijeron que no iba a hablar que no iba a escuchar y para la gloria de Dios Él escucha Amén 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 en esos momentos no iba a mentir eran momentos duros eran momentos duros pero gracias a Dios que yo vine a una iglesia que me aceptaron así como soy me aceptaron esta es mi casa this is my house I feel comfortable here no hay otro lugar donde yo quiero estar me han invitado hey Eric vengan a esta iglesia hey Eric vengan aquí no yo estoy en mi casa yo estoy aquí cómodo porque somos una familia familia Amén por la gloria de Dios después de eso falleció mi mamá se puso muy 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 malo se falleció era un momento para regresar al mundo era un momento para rechazar la palabra de Dios pero yo quedé firme yo quedé sirviendo al Señor quedé buscando al Señor quedé yo a mi familia seguimos buscando ya después de eso mi suegra también tuvo un cáncer tuvo cáncer y luchó fuertemente fuerte por dos años pero en abril de este año ella falleció ella podemos decir ahí es otro momento para ir para atrás pero todavía estamos aquí sirviendo al Señor porque así como dice el pastor no importa lo que pasa a nosotros esta es una carrera esta es la carrera y llegar con Jesucristo eso es donde queremos llegar no importa lo que pasa en nuestra vida no hay que tener tumor hay que acordar que Dios es poderoso Dios es todo poderoso y que lo que pedimos en el nombre de Él Él lo puede hacer Amén gracias pastor Gloria a Dios eso es lo lindo le dijeron bueno tú quién eres mire yo no soy nada lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo gracias a Dios sobre todo yo era todo su testimonio y todos nosotros tenemos un gran testimonio de lo que éramos Él antes y lo que somos ahora en el Señor pongas el pie en esta noche pero vamos con un aplauso de alegría al Señor están felices si alguno de lo que está con nosotros en esta noche no tiene a Jesucristo ese que produce este gozo y esta esperanza hablé de que el Dios que tenemos es un Dios de esperanza y yo tengo esperanza usted tiene esperanza pero ¿sabe qué? más adelante encontré un versículo que no solamente dice que Él es el Dios de esperanza sino que dice que es el Dios que abunda en toda esperanza lo que nos hace abundar en toda esperanza y cuando usted tiene esperanza cuando usted tiene esperanza usted lo tiene todo cuando usted tiene esperanza lo tiene todo lo último que debe morir en su vida es la esperanza esperanza Padre si alguna persona no tiene al Señor vamos ¿por qué no sale de esa silla hoy día miércoles precioso para recibir al Señor y darle la bienvenida a nuestro enlutado corazón a nuestro triste corazón a nuestro que abatido corazón creo que el Señor puede hacer una obra maravillosa ¿hay alguien en esta noche? le voy a pedir a ustedes que allá en su oración Dios le bendiga bienvenido bienvenido si alguien más se agrega salga en este momento de su silla y venga el Señor en esta noche aleluya hay alguien más que se quiere agregar que se quiere correr venir por favor quiero que levante su mano al cielo hermanito que está en este altar y que repita esta oración con todo su corazón quiero que diga Padre Celestial en esta noche te abro la puerta de mi corazón te invito a entrar perdona todos mis pecados lávame con tu sangre maravillosa gracias a Jesús por perdonarme y porque desde hoy yo confieso que tú eres mi Señor yo soy tu hijo y soy salvo amén quiero que en su oración secreta pienso que algunos que están padeciendo esta enfermedad en el caso mío no era que quería ocultarla por estigma no no para nada y pero hay algunos que sí se sentirían mal que la gente supiera que tuvieran esto y no quieren ellos comunicarlo y vamos hay que respetar esa área el que no quiere que se divulgue hay que respetarlo por eso cuando usted oren oren por los que saben y diga y Señor por aquellos que no saben que Dios me lo bendiga y los guarde ricamente en esta noche un abrazo a todos y más hoy le doy un beso a todos esta noche le hagamos Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Gracias.